Hola Tecno Fanaticos, ¿cómo están? Soy José de TecnoFanatico.com y hoy les voy a dar un tour por la interfaz usuario de la nueva consola UIA y enseñarles a ustedes algunos juegos. Vamos con el video. Vamos a iniciar la consola, vamos a prenderla. Ustedes van a escuchar el click. Y ahorita ustedes van a poder ver en pantalla. ¿Cómo se presenta la interfaz usuario UIA? Disculpen el televisor, ya les he dicho, esta semana estoy viendo y yo estoy investigando cuál televisor comprar, así que la próxima semana posiblemente les tenga un desempaquetado y luego las primeras impresiones del televisor que voy a comprar. Es uno inteligente, o sea que estén atentos. Entonces esta viene a ser la interfaz de UIA. Ustedes van a poder apreciar que tienen acá cuatro opciones. Play, Discover, Make y Manage. Play es para que ustedes jueguen las aplicaciones que han descargado. En este caso se está conectando ahorita mi control, ya está conectado. Vamos a hacer clic en Play. Y ustedes van a ver acá algunas aplicaciones que he descargado y hay una que le he dejado pendiente para que ustedes vean cómo se presenta al momento en que ya lo instalo en la consola, que ustedes saben tiene 8 GB de memoria interna expandible. Pueden ustedes conectar una tarjeta, no tarjeta, sino un USB y de esa manera van a poder también en el USB colocar los juegos que descarguen. Vamos a nuevamente regresar a nuestras cuatro opciones. Discover es donde ustedes van a ver toda la cantidad de juegos que hay. Debe haber un promedio de 60 juegos. Acá ustedes tienen los que acaban de ingresar, tienen acá Staff Pick, los que la gente de UI ha escogido. Fresh, imagino que esos son los nuevos. Hay varias opciones. Por ejemplo, cuando uno ingresa a una de las aplicaciones, vamos a ingresar acá, The Secret of Universe Alpha. Ustedes van a ver también acá algunas tomas, algunas imágenes de cómo se presenta el juego. Y van a tener la opción ustedes de jugarlo porque ya lo he descargado. En el caso de, en vez de decir Play, va a decir descargar en inglés. Ustedes van a tener acá algunas manitos en donde, manitos para arriba, de la gente que ha opinado del juego. 15 manitos para arriba. Por ejemplo, vamos a este de acá para que ustedes vean. Ahí sale Download. La explicación, la descripción del juego y algunas imágenes. Típico lo que ustedes encuentran en una aplicación de su dispositivo móvil. Regresemos. Imagino que estos son los favoritos, ¿no? En donde ustedes van a encontrarse con alguna gama de juegos también, de aplicaciones favoritos. O puede ser los que más votos tienen positivos o más manitos para arriba. En este caso ustedes van a poder apreciar que van a tener las opciones ya sea de aventura, todas las edades, aplicaciones, arcade, casino, dual stick. Aquellos que necesitan el dual stick fight, por ejemplo. Ustedes van a tener acá las opciones de fights, ¿no? Pero no hay una variedad grande de aplicaciones. Sandbox. Aquí ustedes también tienen 40 títulos a escoger. Una de las ventajas que hay ahorita con Ubia es que ustedes van a poder descargar la aplicación, jugarla y si les gusta van a poderla comprar y seguir en el juego. En caso de que no quieran pues simplemente lo borran para retirarlo de su memoria que tienen interna en el Ubia, en la consola o simplemente la dejan ahí si quieren ustedes. Pero va a estar limitado lógicamente la opción gratuita. Luego ustedes tienen Make que viene a ser para los desarrolladores en caso de que ustedes deseen realizar juegos para esta consola. De ahí tienen Manage en donde ustedes van a manejar lo que son notificaciones, la conexión a internet, poder sincronizar controles, su cuenta en caso de que ustedes quieran agregar su tarjeta de crédito para comprar algunas aplicaciones y sistema. Ustedes van a ver que acá les va a decir prácticamente lo que ustedes ven en un dispositivo móvil, toda la información o el menú settings, para que ustedes mejoren ya sea el vídeo de la pantalla o el almacenamiento. Ustedes van a poder ver qué es lo que tiene instalado. ¿No? Y vamos a retroceder ahora. Batería, pero en este caso no tiene por qué. Puede ser la batería del control. Vamos a hacer clic ahí. Y eso tendría que ser no. Y eso tendría que ser prácticamente el tour que ustedes van a encontrar, ¿no? Lo que ustedes van a encontrar en la interfase de usuario UIA, ¿no? Las cuatro funciones que ustedes tienen, que es Play, Discover, Make y Manage. Y lo que vamos a hacer ahora es a lo que vienen a ser los juegos. Ahora voy a enseñaros a ustedes algunas aplicaciones que hemos descargado. Vamos a hacer clic en Play. Y ustedes van a ver que acá tenemos varias aplicaciones que hemos descargado. Y esta última les voy a enseñar cómo se presenta. Una vez que ustedes ya descargan la aplicación, pero quieren instalarla en su consola, simplemente hacen clic en instalar. Y ustedes pueden ver que se presenta muy parecido a lo que ustedes ven en sus dispositivos móviles con Android. Una vez descargada, ustedes van a ver la aplicación ya, un pequeño icono con imágenes de la aplicación. Pueden abrirlo o simplemente regresamos a lo que son los juegos que nosotros tenemos instalados en la consola. Ustedes saben que tenemos hasta 8 GB para poder instalar aplicaciones. Y en caso de que ustedes quieran agregar otras más, si se pasan de los 8 GB, ustedes van a poder colocar un USB. Y de esa manera poderlo cargar, esos juegos, en el USB. Vamos a algunas aplicaciones. Por ejemplo, vamos a este de boxeo. Voy a mostrarles tres. Vamos a este de boxeo. Y ahí les voy a comentar algunas cosas que he podido notar en esta consola. Y como les digo, me parece una excelente idea lo de la empresa UIA que quieran presentar este tipo de consola muy barata. Y que ustedes van a poder divertirse, van a poder utilizar la pantalla de su televisor para poder jugar a algunas aplicaciones que ustedes ven en dispositivos con Android, celulares, dispositivos móviles, en una pantalla más grande y con mejores gráficos. Vamos a enseñarles el demo. Vamos a hacer clic en nuevo juego. Vamos a tratar de hacerlo rápido para que ustedes vean más o menos cómo son los gráficos en este juego. Acá más o menos me están dando un tutorial. Vamos a ver cómo funciona esta aplicación. Y lo que vamos a hacer es enseñarles otro jueguito más. A ver, ¿qué otro juego más? Por ejemplo, les quería comentar a ustedes que el Critical Mission Swap 3 no funciona. Ingresamos al juego. Ustedes van a ver esta ventana. Van a ver una segunda ventana. Y ahí queda todo. El joystick no funciona. No me da para ir de función en función. He apretado todos los botones, créanme, y no pasa nada. Entonces hay ese tipo de problemitas que he podido notar. Nuevamente vamos a Play. Y vamos a este juego que lo he visto en todas las propagandas de Udia. El joystick es muy popular. El joystick es muy popular. Bueno, ese es otro de los juegos. Vamos a enseñarles también, vamos a enseñarles otro juego más. Para ver. El de carros igualito. Hemos tenido problemas de poder ingresar al Highway Rally. Y para ver, ¿qué otro más? El Final Fantasy. Que aparentemente es muy popular. Solamente voy a ingresar para que ustedes puedan ver los gráficos. Ya que no soy muy bueno en este tipo de juegos. Recién estamos enseñándoles a ustedes. Y para mí también esto es nuevo. Vamos a ponerle el New Game. Solamente he pasado la primera etapa. Pero quiero que vean la calidad de gráficos. Gracias. ¡Cuidado! ¡Que va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Y esos son los gráficos que ustedes van a apreciar también en este juego Y es prácticamente eso lo que ustedes van a encontrar en Kuya Nuevamente repito, creo yo que falta un poco más Esperemos que para el mes de junio, que es la presentación oficial al público En general, pues puedan tener algo un poco más preparado y con más aplicaciones Entonces déjenme darles a ustedes mis comentarios finales al respecto ¿Cuál es mi opinión con respecto a la consola Kuya? Es difícil de darles una opinión 100% positiva La idea me parece muy interesante de poder desarrollar una consola de bajo valor En donde uno va a poder tener la misma experiencia que ustedes tienen en un dispositivo móvil Pero en una pantalla de 32, 40, 46, 50 pulgadas en Full HD Esa idea me parece increíble El problema es el siguiente, no hay muchas aplicaciones O sea, si ustedes compran esta consola es porque ustedes quieren divertirse O aquellas aplicaciones que son populares y que las encuentran en dispositivos móviles con Android También las encuentren en esta consola De todas maneras yo estoy seguro eso va a suceder Pero no en un futuro cercano Ellos están trabajando con desarrolladores para que de esta manera pues Hayan más aplicaciones dentro de la tienda de aplicaciones de Kuya Eso no sé cuánto va a demorar Sé que el producto sale al mercado el día 26 de junio Así que ellos tienen que estar bien preparados Con respecto a los juegos Porque si no tienen juegos pues lamentablemente no va a ser muy atractivo para el público en general Que lo que quieren es divertirse y encontrar pues esas aplicaciones populares Dentro del mercado de aplicaciones de esta nueva consola Kuya Un punto positivo con respecto a la consola Kuya Es el hecho de poder descargar las aplicaciones en forma gratuita por un periodo de tiempo Y en caso les guste la aplicación van a poderla comprar Registrando una cuenta junto con una tarjeta de crédito o una tarjeta de crédito Para poder pagar la aplicación También van a tener la opción de poder jugar online con los amigos O con sus amigos que se encuentren en línea Y que tengan también una consola Kuya En sí veo mucho potencial en esta consola Lamentablemente creo yo que todavía está en pañales Les falta todavía un montón de cosas Sobre todo aplicaciones que es lo más importante Esperemos que cuando sea presentado en forma oficial al público en general Que es el 26 de junio Va a estar mucho más completa, mucho más sólida Con muchas más aplicaciones Y que realmente llame la atención Porque como les digo 99 dólares es una consola en donde ustedes van a poder aprovechar Una pantalla, un televisor en HD Y poder utilizar esos juegos que encuentran usualmente en un dispositivo móvil Puedes tenerlo en una pantalla de 32, 40, 46, 50 pulgadas, 55 pulgadas, 60 pulgadas En Full HD es totalmente otra experiencia Simplemente faltan aplicaciones Aquellas sobre todo interesantes Que son más populares en el mercado Android Que no se encuentran para dispositivos móviles Que sería interesante también encontrarlo en la consola Kuya Tal vez por un poco más de valor Pero tener esa experiencia Y sobre todo utilizando un joystick Utilizando un control Pues totalmente distinto O sea que ojalá que eso suceda próximamente Sobre todo cuando Kuya presente su consola en forma oficial El 26 de junio Ojalá les haya gustado este video No se olviden de hacer click en el dedito para arriba Y en caso les haya gustado No se olviden de suscribirse a nuestro canal Para seguir recibiendo más información con respecto a tecnología Celulares, accesorios, tabletas, aplicaciones, consolas Y muchas otras cosas más Mi nombre es José de TecnoFanatico.com Y nos vemos en un próximo video Chao, gracias 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 Gracias